Yo me conseguí una viuda y de todo ella me daba Me puso el mundo a sus pies para que yo me casara Y después que me casé no era lo que aparentaba Del dinero del difunto que ya no tenía nada No se casen por dinero yo les quiero aconsejar Porque la plata se acaba y ahí se tiene que aguantar Por eso de mi mujer ya me quiero divorciar Dice que ni por el pu... ella me lo piensa dar Me dijo que yo con ella tenía el futuro asegurado Y entonces metí las patas y ahora ya estoy casado Como no tiene dinero ya estoy desilusionado Porque quiere que trabaje para comprar el mercado Ella me negó el divorcio no se ahora que voy a hacer Como ya no tiene plata con que me va a mantener Otro error como este ya no vuelvo a cometer Aunque yo esté muy llevado no me dejo convencer Si el tiempo se devolviera y con la experiencia vivida Lo pensaría muy bien para amargarme la vida En el pasado pensé que ya era mi consentida Porque me dio un carro viejo y un plato de comida No se casen por dinero yo les quiero aconsejar Porque la plata se acaba y ahí se tiene que aguantar Por eso de mi mujer ya me quiero divorciar Dice que ni por el pu... ella me lo piensa dar ¡A图 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sos